¿Qué pasa compañeros? Un par de carreritas que han metido aquí, vamos a jugar una de ellas, ¿cómo lo lleváis? ¿Bien? Baaah Baaah Normal Voy a jugar con el Tyrus, que hace uno de tiempo que no lo pruebo, o sea, que no lo juego, brutal, brutal Yo no sé con cuál voy a jugar, la verdad Yo voy a jugar con el Proto Estoy pensando, si pillarme el 8-1-1 No, no es trampa Hombre, estamos jugando aquí con los Proto, el 8-1-1 Es que el Proto es demasiado hecha para las carreras, si lo sabes, está demasiado, chetá Le temes, eh Hombre, lo temo no, que yo también no he jugado con los Proto en estas carreras en Rtíííííí, y lo sé Pues igual Ruben, igual la cagas, eh Pues ya lo he cogido así ¿Te has puesto por el chat, Ruben? Asterisco, 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 s ¿Qué? no sé, he visto por allí en el chat que ponía asterisco, asterisco, asterisco... Yo también he visto eso Sí, Yo también he visto eso Ah, pues yo no vi ¡Madre mía, porque lo has escribido tú! Vale, vamos a ver Si, sobre el todo Libro, si ponía rubenillo Dos ¿Pero no es trampa? Adiós, Fcuz � Fizcer Lo mejor es que yo no sé yo Madre mía a ver esta carrera como es ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hasta luego, Ruberillo! ¡Vuela! ¿Aquí no había agua? ¿Qué dices? Esto es el río, tío, de agua, la han puesto la carretera encima ¡Sí! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta los huevos, chaval! Voy a caer justo, creo, ¿eh? ¡Y! ¡Pues sí! ¡Buah! ¡A mí me ha faltado! ¡Que me salgo, que me salgo, que me salgo! ¡Y se salió! ¡Venga, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se salió! Esto me pasa por cogerme coches tan rápidos Bueno, sí, rapidísimos A ver, no es que sea rápido, pero sí que le cuesta más agarrar que estos ¡Guay, va! ¡Qué guapo esto! Ahí estamos Saltito y derrape ¡Vamos! Madre mía, es que voy a hacer la vuelta rápida y todo, chaval ¡Mierda, por hablar! ¡Toma! ¡Mantecao! Lo que pasa es que no le he caído, ¿eh? Sigo aquí Pero me pego en mantecaico Ya no recordaba que el Winston no agarraba una puta mierda Pues ya te he dicho que igual era un error ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, lleva el Chiron! ¡Ehhh! ¡Buah! ¡Sigo aquí, eh! ¡Ya lo sé! Pues puta, pero me ha hecho perder un montón de tiempo ¡Eso es jugar sucio! Esto es vuelta rápida, eh No, pero ahora ya no Ahora ya me has empujado Ya no puedo Culpa tuya, en realidad Sí, sí, sí Bueno, de todas formas Tampoco puede ser vuelta rápida Porque no se puede ser ¡Ehhh! ¡Hola! ¡Hijo de puta, he podido yo hacer tele Me han hecho todo a mí! ¡Jajaja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se ha quedado buena tarde! De nada, Stratus, por cierto, eh Gracias, gracias, hombre ¡Gremio! ¡Gremio! ¡Gremio que está este coche, tío! ¡Premio al calado! ¡Premio al calado! Es nueva, yo qué sé No lo ha jugado ¡Vamos! A no ser que nos estén mintiendo No, no nos estoy mintiendo Es un poco brasileña esta carrera, ¿no? ¡Brasil! Sí, porque se ha enterado del DLC Del Rainbow ¿Algo? Vale Por aquí Tío, en serio, es verdad No llegan los putos tubos, eh Ya estoy en los tubos ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Que me llamo! O sea, Rubén, te quedan 24 segundos Para llegar a los tubos Pero si estoy a 11 segundos de ti Pero a 14 Stratus Que tú no estabas los tubos Eso no Y... Avisadme cuando estéis en los tubos ¡No, no, 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 no! ¡No! Que estoy en los tubos Joder, chaval Pues... Yo he salido, eh ¡Puta vida! Llevamos uno dentro, en realidad Vale Pero es que me apetece decírtelo Interesante Interesaldo ¿Saldo? ¿Te quedas saldo? Eh, pues sí, la verdad No tienes saldo en el móvil Vale, vale, vale Cuidado con esta Pues en realidad no es, es decir No es tan impresionante la carrera, eh Para ser, no sé Rockstar ha creado cosas mejores Rockstar ha creado cosas mejores, eh También te lo digo ¡Hostia, puta! Uf Madre mía, Rubén, esa boca, eh Uy, chaval Muy mal Vale, vamos, vamos Voy a ver si te pillo O sea, tú voy a trazar Y a no cagarla A ver si te pillo ¡Uy, me paso por encima! ¿Qué haces ahí mirando? Pensé que te ibas a chocar contra mi en el cruce ese Pero si estaba volando por encima tuya Acabo de tener ahora en la vuelta 2, eh O sea... ¿El qué? Vuelta 2 Flow Flow NF, yo lo veo, eh Está en tus manos, o sea, 35 segundos, está en tus manos No, 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 está en mis manos No, no, está 23, eh Verdad que te digas Da igual, pero si te lo vas a hacer igual Pues Flow, por favor Corre como si hubiera un ayer Por favor, no me falles Derrapo un poquito Ahí está Así que ahora voy a hacer la vuelta perfecta Y esta es que me la hacéis, chaval ¿Por qué tienes el puto alcance? Esqueroso ¿Por qué alcance? Si no paro de chocarme con todo ¿Por qué alcance con esa cara? A ver, a ver Al cacarence Más que nada porque esto gira como sus muelas Es lo que tiene Rubén Llevar un coche que te he dicho que no te cogieras Marguela Ya No te he dicho que igual te equivocas Mi coche corre menos que los dos que lleváis, eh Sí, pero hombre No me hacen correr menos Luego me ha chocado Rubén De repente estás en desventaja ¿Qué quieres? A ver, el que más en desventaja está aquí es Rubén Aldo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero si el coche gira hasta cuando no tiene que girar? Es que es un coche de mierda En comparación Es un coche de mierda en comparación, tío ¿Qué? Te veo, Flow ¿Me ves, Flow? Te veo Guay Galingalingalingaling Hay que intentar hacerle... Espera, espera, espera ¿A todo esto qué coche llevaba Stratus? El Chiron No es el Chiron El E1 El E1 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 Coche más barato Y tiene huevos a decir Que él está en desventaja El cabrón Puta mierda Pero eso no significa... Más barato entre comillas ¡Hombre Stratus! ¿Qué pasa? Ya te he dicho que tu coche corre más y llevas alcance Y porque piloto mejor Bueno... Esto te había olvidado, eh Por eso te has salido antes ¡Me salió porque me has empujado tú, trozo de mierda! Tío... Suficiente ¡Vamos! Te ha llamado a trozo de mierda, eh Yo no sé por lo ver ¡Gracias! ¡Me lo quitaré del camino! Más gracias por frenarme, si no me lo hubiera comido la pan ¡Ja! 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 ¡Madre mía Stratus Ingi! A ver si me coges Te acaba de llamar Ingi en tu puta cara, eh ¡Ja! Mirad, si es que me quiero tirar todo el rato, de puta ¡Ja! ¡Has empezado tú! ¡Madre mía! ¡Y eso! ¡Venga tío! ¡Increíble! ¡Que hacía que ir al solo! Rubén, no coges los p... ¡No, no! Pero si he cogido un piano y he rebotado para arriba ¡No, pero te has salido! Osea has cogido el piano, pero saliéndote hacia afuera Yo lo que no entiendo es como que no he fallado ni una sola vez Pero ni una en lo que va de segunda vuelta Y cada vez me sacáis más tiempo Porque eres un manta Vamos No, no, es que no he hecho nada mal en esta vuelta Hazlo bien, eh, Flo Ni siquiera una curva que se me haya jodido, ni nada, todo perfecto y que a ver me saquen más tiempo El primer NF se lo dice a Abel Yo de verdad que no lo entiendo Y el segundo va a ser a Rubén A Rubén No, lo digo en serio, que todo perfecto, todas las curvas, no se me va nada ahora Pues nada Rubén, ya sabes, prepárate la excusa para cuando te lo hagas que va a ser dentro de poco No, si lo estoy diciendo Pero hachazo de bomberos, eh Madre mía, que mal eso Oh, flow, ya está ¿Qué pasa Stratus? Ni te salgas en ninguna curva ¿Por? Porque se acaba de explotar Rubén Pero si da igual que explote o que no, ya está Pero ahora más, ahora lo tiene más complicado Estoy diciendo que cada vez me sacabais más tiempo Y eso te he fallado Que no he fallado nada y cada vez me sacabais más tiempo, Stratus ¿Cómo le pica a él? Te lo estoy diciendo que llevo el más lento Que nefilla que sí A ver, madre mía, 41 segundos No pasa nada Stratus, los cuatro que te hiciste tú también no se olvidarán ¡Turno for what! ¡Turno for what! ¡Turno for what! ¿Cuánto tiempo sin hacer un turno for what? Estos buenos, eh Ya ves, eh Y sin los John Sinas Joder, tío, se no corre Ya, claro, claro ¿Verdad? ¿Quién es ahora? ¿Enhecillo? ¿Enhecillo? ¿Quién? ¿Tú ahora? ¿Con las cusillas? ¿Qué dices, chaval? ¿De que no te corre el carro? ¿Bas todo frenado el coche? Carrillo Carrillo Como si fuera ahí en quinta, ahí sin revolucionar, tío Pues cambia de marcha, Parguelis He dejado de acelerar y todo para que... Tratado de arrancarlo Tratado de arrancarlo ¿Ahí estamos? No, cabrón, que no llegamos al salto Nada, nos vamos a caer los dos ¡Oh, tú solo! ¡Ja, pringao! ¡Es el karma, compañero! De nada, eh ¿De nada de qué? Si no has querido joderme, no has podido Cabeza de culo Perfecto Ojo, atención que hay en F doble Lo malo de esto, Stratos, es que Rubén te va a pillar Si, si, sobre todo Si está a las 50 segundos, bro Si era la coña, tío ¡Oh, que me salgo! Ah, si me salgo ¿Y eso? ¿Y esa cámara tan extraña? ¿O no pasa nada? Vale, entro en la vuelta número 4 ya, eh Última vuelta Y me salgo para afuera Madre mía, 50 segundos, tronco ¡Diii! 50 segundos que se dicen rápido, pronto y mal, eh Un minuto, meca Pobre Rubenillo Lo que me ha quedado de salir, la mira antes de que me saliera ¿En serio? 56, jaja Madre mía Pero si te estoy diciendo que la segunda vuelta la hacía perfecta y aún así cada vez me sacabais más tiempo Joder, chaval En plan, perfecta que no he fallado ni una sola curva O sea, era todo perfecto Y aún así me habéis sacado 10 segundos más que la vuelta anterior Perfectillo, 17 Si es que, si es que, si un día me hicieras caso, te iría mejor Igual no tiene sentido He dicho que ese coche era un cagarro Un cagarro bien mal cagado además No tiene sentido Vale, por aquí Vale, tengo que hacer todo perfecto para hacer la vuelta rápida que quiero hacerla Vale Si me salgo la cago Madre mía, me hago croqueta, vamos La vuelta rápida ¿Está vueltas a salir? Madre mía, que parguela ¿Dónde vas? Este coche no agarra nada He visto la intención, he visto la intención Que no agarra nada ya Si es que es para hacer drifting Es el circuito petado de curvas y este coche que no agarra una mierda El T20 hubiera venido aquí bien Y el Centorno mejor aún Bueno, bueno En agarre el T20 comparado con el Centorno, vamos Bueno Te mete dos soplíos Por favor, Rubén Que Centorno es un cagarro En comparación con lo nuevo que ha salido, todo nuevo, todo nuevo Te has quedado antiguo, eh Modernízate, tío Vale, pillo esta curva De momento no le he cagado en ninguna curva Si no me he hecho vuelta rápida me he quedado cerca Ni yo tampoco le he cagado en ninguna curva Entonces la vuelta rápida es para ti que llevas el... 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 Ya está poniendo la excusita, ¿ves? No, en serio, vas por el alcance La excusita Pero la gente ha visto que no he hecho ningún cagao Aquí Guas ¿Qué derrape acabo de hacer? Guas Primer derrape que hago, ¿sabes? Sin que se me vaya el coche Te digo en serio, eh Te digo en serio, eh Te digo en serio, eh Te digo en serio, vale, perfecto Mira, 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 atención Y flow Anda, mira, me voy otra vez para afuera Madre mía, Rubén Y la vuelta me la he hecho en 2,24 Ajá 2,24 Que no sé si estará bien o mal No tengo ni idea Pero yo 2,24 Vamos a ver el LF de Rubén, Stratus No, porque Stratus se va a parar Porque no lo quiere Estoy yo en la cámara de Rubén Aldo No es lo suficientemente hombre como para pararse Buah ¡Qué cobarde! ¡Ha hecho el pussy! Sí, sí Madre mía, vuelta rápida para mí ¡Sí! ¡Pussy! De nada, eh Por el LNF Ahí hay Rubén, ahí hay Perfecto, al pie A cazar gambas Eh, pero y el estilo con el que ha girado el coche, ¿qué? Sí, la excusa también Mira con qué estilo ha girado Claro, claro Qué bien, ¿no? Qué estilo, Rubén Me lo hago porque quiero, que lo sepas Claro, como intenta evitar la conversación de que se ha hecho un LNF en una carrera acrobática que es muy complicado de hacer, eh Hasta el paquetillo Bueno, para Stratus no es tan complicado, se ha hecho ya uno cuánto Sí, sí, mira, escúchame, Rubén Estratus no se está escuchando nada de lo que ha dicho, dilo, por favor Que digo Eh, tío Eso lo hacen los cobardes Que no quieren reconocer su LNF Madre mía Ahora, repite lo que ha dicho Stratus Que yo cuando hago un LNF lo reconozco Él no Tiene que sacar el LNF de otros para intentar Es que un El que lleva dos años viviendo de los LNF Ya está Ya está Vuelta rápida de Floor Street Sí